Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Juan Gil Navarro, yo soy actor y quería invitarlos a una masterclass que voy a estar dando el sábado 20 de mayo a las 11 de la mañana en la sede Tigre Nordelta de Actuarte Studio y bueno, voy a estar ahí charlando durante un par de horas de estos 25 años de trabajo y mis experiencias en teatro, cine, televisión va a ser un placer recibirlos y para sacar las entradas, por favor, entren en la página de Actuarte Studio y nos vemos ahí el sábado Saludos